Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a una capacitación más de este, de nuestro nuevo, bueno ya no es tan nuevo, ¿verdad? Nuestro sistema virtual que hemos estado teniendo todo este tiempo de pandemia y que afortunadamente ha funcionado bastante bien porque estamos alcanzando a más personas, más personas están capacitando por este medio y está funcionando bastante bien. Y bueno muchachos, estoy seguro que el día de hoy también va a ser un día de aprendizaje como los otros dos días que hemos tenido donde vamos a poder conocer más acerca de nuestro producto, más acerca de nuestro negocio pero sobre todo vamos a fijar más nuestros cimientos y vamos a poder hacer más fortaleza en lo que estamos haciendo vamos a sentirnos más confiados y más comprometidos con nuestra empresa que es Servalife. Y hoy tenemos dos invitados sumamente especiales, el primero nos va a estar compartiendo la reunión de oportunidad esta oportunidad que nos va a hablar de quiénes somos, a qué nos dedicamos y cómo nos va con eso que nos estamos dedicando, ¿verdad? con lo que nos tomamos y a lo que nos dedicamos, cómo es que nos está yendo con ello y bueno, vamos a empezar con esta reunión de oportunidad, pero antes me gustaría hacerte hincapié en algo si tú estás aquí ahorita y estás viendo que tu equipo, que tu organización, que tus distribuidores no están en esta capacitación es momento también de que les mandes el enlace, que les recuerdes, que les hagas este recordatorio de a lo mejor yo sé que estás comiendo o a lo mejor se te pasó, te hago yo el recordatorio de que ya comenzó esta oficina o ya comenzó esta capacitación virtual que vamos a tener, porque estoy seguro que cuando escuches tanto la información del home como la información de nuestra clase, va a pasar contigo algo que te va a ayudar a tu negocio, pero también la vas a escuchar, la vas a absorber y vas a estar pensando también hubiera dicho que se conectaran todos los demás. Así que si tú no quieres pagar ese precio del arrepentimiento, mándale a todos tus asociados, a toda tu organización y a todo tu equipo en estos momentos y hazle saber que ya inició esta capacitación. Así que vamos a iniciar. Tenemos una persona especialísima para explicarnos el plan o el home, la reunión de oportunidad. Yo sé que muchos de nosotros la conocemos, ella siempre ha estado con nosotros, tanto en el STS presencial, tanto en las clases virtuales, ¿verdad? Y es una de las tabuladoras más exitosas de la organización. Así que vamos a recibirla como ella se merece y darle un fuerte aplauso virtual. Prende tu cámara para que sepa que la estás escuchando. Ella es Nancy Najera. Adelante, Nancy. Ok, perfecto. Estamos listos. Ok, buenas tardes, chicos. Buenas tardes a todos. Gracias, Abraham, por esa presentación. Hola, Miguel, ya te vi por ahí. Ok, qué bueno que tienen su cámara prendida. Los que no la tienen prendida, pues préndanla porque esto va a iniciar. Hola, hola. Y ok, pues bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es nuestra empresa, de lo que nos dedicamos, a qué nos dedicamos, cómo nos paga nuestra empresa. Y bueno, con Herbalife podrás tener ingresos adicionales. Vas a poder pasar más tiempo con tu familia. Vas a cambiar tu estilo de vida. Muchas veces tenemos la sensación de que no hay otra cosa más allá de lo que tú vives, de tu casa, de tu colonia. Y no, chicos, puedes cambiar todo eso que está a tu alrededor por algo hermoso, por algo precioso. Cambiar tu estilo de vida y tener un negocio propio. Un negocio propio que te va a dar la oportunidad de estar más tiempo con tu familia. Y bueno, pues esta es nuestro, dice, conoce más sobre Herbalife Nutrition. Bueno, la primera foto que tú estás viendo es nuestro fundador, Mark Hughes, al que donde quiera que esté, yo le mando un agradecimiento, porque gracias a que él fundó esta compañía, pues bueno, nuestro estilo de vida, de mío, de mi familia, de mis padres y de todos los que me rodean, ha cambiado tanto, no solamente económicamente, sino en salud también. Yo no sé, yo no me imagino en otro lado que no sea en Herbalife. Y bueno, tenemos cuatro décadas en este negocio, brindando un sistema de apoyo y entrenamiento y crecimiento personal, donde tú te conviertes en una persona totalmente diferente. Y es ahí donde tú empiezas a atraer a las personas que están a tu alrededor. Bueno, operamos en más de 90 países. Somos la marca número uno en suplementos de alimenticios en México y en muchos países del mundo. Nuestra compañía cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. O sea que puedes estar seguro que estamos en una empresa sólida y tenemos un respaldo científico, un respaldo científico que nos apoya, nos da capacitación y está compuesto por expertos de todo el mundo, en todos los campos de nutrición, como deporte, obesidad, etcétera. Ok. Dice, sigue estos pasos en el inicio del negocio de Herbalife Nutrition. Lo primero que tienes que hacer es lo siguiente. Lo primero que tienes que hacer es tomarte los productos. Dice, prueba los productos para complementar tu nutrición y enamórate de ellos. Cuando tú empiezas a tomar la nutrición, de verdad, de verdad, no es un eslogan cualquiera, es en realidad, tú te empiezas a enamorar de los productos porque ¿quién no se enamora cuando se siente bien? Cuando tienes esa energía, cuando empiezas a tener resultados y entonces tú empiezas a personalizar lo que tú te estás tomando y bueno, obviamente los resultados son mayores y empiezas a tener resultados y es cuando la gente empieza a voltearte a ver. Ok. Somos una empresa de marketing multinivel o que es lo mismo redes de mercadeo en red. ¿Cómo vas a, cómo va a ser tu futuro financiero? ¿Ya lo sabes? Tú que eres nuevecito o apenas vas comenzando en Herbalife, tú ya sabes cómo va a ser tu futuro financiero. No sé si estudies, no sé si trabajes, pero tú observa a la gente que lleva años haciendo lo que tú quieres hacer o a lo que tú te quieres dedicar. Y cuando tú veas a esas personas que llevan cinco años, diez años, haciendo lo que tú quieres hacer, si te gusta lo que ves, adelante. Si no te gusta, creo que necesitas cambiar tu decisión. Dice, ¿de dónde vienen, de dónde vienen tus ingresos? Ajá, ¿qué es lo que tú haces para tener los ingresos que ahora tú tienes? Dice, ¿cómo estarás en diez o veinte años si continuarás haciendo lo que haces ahora? Es lo que te explicaba, ¿no? ¿Cómo te ves dentro de veinte años haciendo lo que ves, lo que estás haciendo? Te cuento mi experiencia propia. Si yo hubiera seguido haciendo lo que yo estaba haciendo, ahorita yo creo que ya ni existiera. Primero, porque estaba muy mal de salud. Yo creo que ya me hubiera dado un infarto o, no sé, hubiera dejado a mis hijos huérfanos. Y te voy a, más adelante, te voy a platicar el por qué cuando te cuente mi testimonio. Bueno, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? Y dice, el 88% trabaja en algo que no le gusta. Ajá, decía un audio que yo estaba escuchando de Jim Rohn, que dice, es sábado, es domingo y ya estás sufriendo porque al siguiente día es lunes y tienes que ir a trabajar. No te gusta lo que haces. El 99% piensa que debería de ganar más dinero. Ajá, pero no sabe cómo hacerlo. Y tu duración promedio de trabajo actual es de cuatro años y medio en los años sesentas, eran de 40 años. O sea, no tiene mucha diferencia, medio año más. Y ahora ya no tienes esa posibilidad de hacer, que tengas mucho tiempo en donde estás trabajando para que puedas hacer una, renuevan el contrato cada año, cada dos años, si bien te va cada seis meses. Entonces, la duración promedio de ahora de los empleos es muy poca. Ahora viene, bueno, estuvimos en tiempos pasados, tuvimos una revolución industrial. Las escuelas públicas eran obligatorias, necesidad de empleados que trabajaran duro a cambio de una pensión. Eso era antes, cuando estábamos en la revolución industrial. Ahora que estamos en la revolución de la información o en la era de la información, la recompensa es de acuerdo a tu liderazgo, a tus nuevas ideas, a tus sueños, a tu conexión con las personas. ¿Ok? Ahora tienes que ser una persona que atraiga a las personas. ¿Ok? Este, ya no tienes que tener como antes precisamente un título para poder tener el estilo de vida que tú deseas. Ahora estamos en una era diferente, donde antes trabajábamos por el sueño de alguien más. Ajá. Donde en esas empresas grandísimas te daban empleo y tú te levantabas a las cinco de la mañana y tenías que ir a trabajar, que no te gustaba tu trabajo, o por ocho horas. ¿Para qué? Para que el dueño de la empresa se fuera de vacaciones a Europa, se fuera de vacaciones con toda su familia a otras partes del mundo y tú seguir trabajando. O en esta era que estamos, ¿qué prefieres? ¿Trabajar por los sueños de alguien más o trabajar por tus propios sueños, por tus propios logros? ¿Ok? Y bueno, decíamos que hay muchas personas que no saben cómo generar un ingreso extra. ¿Ok? Dice, ¿Cómo generar ingresos? Aquí nos ponen el cuadrante del flujo del dinero, donde está el empleado, que es el 95% de nuestra sociedad o de las personas en edad trabajadora. El 95% son empleados y solamente están a expensas de lo que o su poco o poco o mucho sueldo les permita ganar. Tenemos la A de autoempleado, que es igual que el empleado, el autoempleado es el 95%, igual, solamente que el autoempleado tiene un poco de más ventajas, porque puede ganar. Si ganas, si trabajas más, entonces ganas más, pero el horario es exactamente el mismo. Tienen que estar en un horario fijo, por ejemplo, incluso, por ejemplo, un doctor tiene un título, pero tiene un consultorio donde abre de tal hora a tal hora y es un autoempleado, aunque tenga un título. Ajá, entonces no cambia mucho la situación. Y bueno, ese es el lado izquierdo del cuadrante del flujo. El cuadrante derecho es, estamos los empresarios e inversionistas. Si tú te fijas, estamos el 5% solamente en ese lado derecho. Tú que estás en el balay, ¿en dónde tú te ubicas? En un autoempleado, en un empresario o en un inversionista. Aguas, chicos, porque podemos estar en el balay, en un multinivel y tú seguir de autoempleado. Entonces aquí, aquí la ventaja es que en cualquier momento y cuando tú lo decidas, puedes cambiar al cuadrante del flujo de dinero del lado derecho y convertirte en un empresario y en un inversionista. ¿Ok? Y ahí es donde tú vas a generar tus ingresos, ajá, sin necesidad de estar atado a un horario. Y el inversionista, pues bueno, puedes hacer inversiones sin necesidad de estar tú presente. Puedes invertir en la bolsa de valores, puedes invertir en una empresa, puedes invertir incluso en tu misma compañía y vas a tener residuales. ¿Ok? Ok. Dice, te interesa, uno, trabajar inteligentemente, dos, desarrollar talentos, tres, hacer cambios, cuatro, conectar con personas, estás en la actividad correcta. ¿Ok? Herbalife te ofrece todas estas cosas. Ok. Y dice, ¿estás listo para los detalles? Te voy a decir cómo es que nuestra empresa empieza a redituar lo que tú estás haciendo. Dice, conviérdate en un orgulloso distribuidor independiente, forma parte de nuestro exitoso equipo y podrás generar ingresos de inmediato. Cuando tú usas, llevas y hablas sobre la nutrición, usar, que te tomen los productos, llevar, que lleves la marca puesta, por ejemplo, yo ahorita traigo mi playera y ando en la calle y todo el mundo sabe que soy herbalifa o que me, o que me dedico a la nutrición de Herbalife. ¿Ok? Y, pues, obviamente te van a preguntar, vas a hablar sobre lo que tú haces, sobre lo que te dedicas y vas a empezar a generar ingresos inmediatamente. Vas a empezar a desarrollar tu negocio, lo puedes hacer de dos formas. ¿Ok? Tenemos dos formas, como cliente o como distribuidor independiente y además, bueno, en tu negocio Herbalife puede ser cliente o distribuidor. ¿Ok? Tenemos diversos métodos para encontrar esos clientes o distribuidores nuevos. Uno puede ser en tu club de nutrición, la mayoría o el 90% de los que estamos aquí en la sala nos dedicamos a los clubes de nutrición. Los puedes encontrar en encuestas. Yo tengo distribuidores que los encontramos por medio de las encuestas. Tu círculo de influencia, tus amigos, tus vecinos, tus familiares. Si te gustan las redes sociales, si te gusta estar subiendo fotos, estar, que la gente vaya viendo tus cambios. Puedes hacer charlas caseras, puedes hacer actividad física y, bueno, tenemos muchas, muchas otras más herramientas con las que tú puedes buscar nuevos clientes. Ok. Bueno, el plan de mercado de Herbalife. Herbalife te paga así. Tenemos cinco formas de ganar. La primera es la venta al menudeo. La segunda son las comisiones. La tercera son las regalías, ajá, el bono de producción y el bono anual. La venta al menudeo es cuando tú vendes un paquete, ok, y ese paquete inmediatamente te da una ganancia, ya sea del 25, del 15 o del 8%, dependiendo en el descuento en el que tú te encuentres. Ok. Las comisiones, las comisiones te las paga la empresa desde tu primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, te paga el 5% de comisiones de todo lo que tus mayoristas o tu gente al 50%, ah, no, cierto, perdón, las comisiones te las paga la empresa de la gente que tú tienes al 25, al 35, al 42 y en este caso con el nuevo plan de cliente preferente desde el 10 y 15%, ok. Las regalías, esas sí te las paga la empresa, las que te había dicho, en tu primero, segundo, tercer nivel te paga el 5% de todo lo que tus mayoristas o tu gente al 50% hagan, ok. El bono de producción, el bono de producción te lo paga la empresa cuando tú llegas a un equipo del tabulador y ese te paga la empresa desde un 2, 4, 6 y 7%, ok. Y el bono anual, bueno, pues ese ese bono anual es para las personas que son, les dan el 1% del bono de todas las ventas que hace Herbalife en el año, ok. Y bueno, pues hay formas, hay diferentes formas de subir de descuento, tenemos la primera que es estar al 25%, que es comprando y adquiriendo tu membresía de Herbalife Nutrition, ok. Tenemos otra forma de que tenemos un siguiente nivel que es el 35% de descuento, ok, si tú compras 500 puntos en un solo mes o te vuelves consultor mayor igual al 35%, si tú tienes también ya gente comprando con descuento debajo de ti a distribuidores, ok, y también sigue el 42% que te puedes convertir en constructor del éxito haciendo una compra, una sola compra de mil puntos y lo puedes distribuir de esos mil puntos en 16 clientes o 16 referidos, ok, o puedes convertirte en productor calificado al 42%, acumulando 2,500 puntos durante todo, durante tres meses, después de tres meses te dan el 42% fijo y te puedes volver productor calificado al 42% en lo que logras la acumulación de tus 4,000 puntos para tu 50%, si no me entendiste, no hay problema, la gente que te invitó te lo va a explicar más detalladamente y con más calma, ok, y bueno, pues este es mi testimonio, nosotros llevamos 17 años dentro de la empresa, la primera foto que tú ves del lado izquierdo, en esa foto tenía yo alrededor de 23 años, tenía yo 23 años y parecía como de 35, no, 40, yo creo, este, tenía muy mala salud, tenía mucho sobrepeso, pesaba 110 kilos de peso, obviamente, como dice una compañera, me veo como me sentía, mal, en esa foto nosotros estábamos en una fiesta, imagínate, con esa cara en una fiesta y ¿sabes por qué tenía esa cara? Porque no me podía yo poner la ropa que yo quería, ajá, tenía que vestirme como señora de 50 años porque no había otra ropa que me entrara, ajá, les decía, yo usaba, usaba ropa de marca, porque se me marcaba por todos lados porque me apretaba porque yo no quería cambiar de talla, llegué a ser talla 38 apretada, entonces, en esa foto obviamente yo tenía muchos problemas de salud, tenía mala digestión, tenía, tenía mal humor, tenía depresión, todo el tiempo me la pasaba en pants, en playeras que me llegaban hasta la rodilla y bueno, obviamente con un genio de los mil demonios, ¿no? De la, dice mi maestra, está mi marido aquí a un lado y no, sí, ya cambió un poco mi genio y bueno, del lado derecho, este, obviamente, me, este, he bajado kilos de menos, varios kilos, en esa foto, esa foto, les quiero compartir y muchos lo saben, esa foto fue antes de la pandemia, yo me estaba, este, tenía, tenía, ya un régimen, tenía, estaba haciendo ejercicio, estaba teniendo más resultados y yo milagro, en diciembre del 2019, después de esa foto, tengo un accidente, me caí de las escaleras, creo que no tienen la otra foto, pero, este, recuperé mucho del peso que ya había perdido, llegué a pesar, 88 kilos otra vez, tres meses en cama, en muletas, ya ni siquiera me quería parar porque las muletas, ya no, mis brazos no me aguantaban, era horrible, entonces, empecé, obviamente, tratamiento y después de un año, pude empezar a hacer otra vez ejercicio, pude empezar a hacer otra vez un plan de alimentación, comer lo que mi cuerpo necesita y pues bueno, estoy, este, fascinada, nunca había tenido 37% de grasa, es lo que tengo ahora, antes de la, cuando, antes de empezar a hacer ejercicio, este, empecé con 47% de grasa, llevo 10%, 10 puntos de porcentaje menos de grasa, es, esto es increíble, cuando tú te pones una disciplina y empiezas a tener resultados, y bueno, ese es mi último testimonio, de los últimos tres, de los últimos cuatro meses para acá, y pues bueno, tú debes de conocer a mucha gente, a mucha gente que como yo, le hace falta, tener un cambio, y pues bueno, en Herbalife, Herbalife te puede dar entrenamiento, ya lo sabemos, tenemos entrenamiento constante, ni aún en la pandemia nos dejamos de capacitar, vamos a, podemos lograr habilidades nuevas, desarrollo personal, yo me la pasaba frustrada, este, de malas, deprimida por el, la cantidad de peso que yo tenía, puedes, puedes este, ganarte viajes, alrededor del mundo, y bueno, puedes tener un reconocimiento de premios, que en ningún otro lado, los vas a tener, ok, obviamente, logrando tus objetivos, y bueno, este negocio es para todos chicos, este negocio es para amas de casa, yo era una ama de casa, para jóvenes, para jóvenes que, que piensan, o que empiezan a planear, e independizarse, al, hay, hay jóvenes que ya no les, no les gusta, o no les llama la atención, ahora estar estudiando, y bueno, aquí la posibilidad es que tú empieces a ganar dinero, desde el, desde el mismo instante en que tú firmas tu membresía, y está hecho también para personas jubiladas, y para adultos en edad productiva, así que, tenemos para todos, ok, tenemos demasiadas herramientas, para que cada uno de ustedes, pueda llevar este negocio, al nivel que tú quieras, y bueno, la, la empresa, nos da, nos da dos tipos de membresías, una que es, es, para ser, distribuidor independiente, que te vale 950 pesos, y ahí te trae, trae, el aloe, trae a malteada y té, para que tú empieces a tomar la nutrición, y obviamente, trae todas las instrucciones, en todos nuestros manuales, todas las instrucciones, para que tú tengas un negocio, exitoso, ok, y bueno, en esta membresía, nosotros empezamos, con el 25%, como ya se los dije hace un rato, 25, 35, 42, y 50, o, si no quieres hacer el negocio, si solamente tienes, la, quieres, eh, nutrirte tú, y nutrir a tu familia, bueno, pues también tenemos la siguiente opción, que es, eh, la membresía de cliente preferente, este, esta, esta membresía te vale 250 pesos, y esta membresía, te, te, eh, te ayuda a que tú obtengas, el 10% de descuento, eh, de entrada, 10, 15, eh, 25 y 35% de descuento, y obviamente, en las dos, entras a, este, a promociones, eh, o la, dependiendo de cuál membresía tengas, este, tú, es a la promoción que tú vas a entrar, entonces, toma la decisión ahora, toma la decisión ya, estamos en el mejor momento, estamos en la mejor compañía, y bueno, el día de hoy tenemos al mejor expositor, gracias Abraham. Listo, muchísimas gracias Nancy, por esta excelente presentación que nos hiciste, acerca del plan de mercado, y también del producto, y estoy seguro que a muchos de ustedes, les ha quedado más claro, la información que, cada, eh, cada capacitación estamos repitiendo, qué somos, a qué nos dedicamos, y cómo nos va con esto que nos dedicamos, pero hoy también tenemos un invitado sumamente especial, yo sé que ustedes lo estaban esperando, desde el día viernes, verdad, pero en ocasiones pasan cosas que, pues no permiten, no permiten eso, pero todo se acomoda, todo vuelve a su tiempo, y bueno, el día de hoy ya está con nosotros nuestro expositor, si tú no lo sigues en sus redes sociales, yo te invito a que lo sigas, para que te des un toque, o un momento de inspiración, siempre ver lo que está haciendo, versus Protein Club, versus CrossFit, es, es, es motivante, ver todo lo que está haciendo, pero sobre todo la persona tan sencilla que es, y estoy muy contento de que haya aceptado esta invitación, que hoy nos pueda, eh, compartir su testimonio, y estoy seguro que vamos a aprender muchísimo de él, así que donde quiera que tú estés, primero, prende tu cámara, para que te veamos, verdad, para que veamos, este, siempre y cuando sea una situación que todos podamos ver, verdad, prende tu cámara para que todos te veamos, y ayúdame a recibir con un fuerte aplauso, desde donde tú estés, a nuestro invitado del día de hoy, él es Miguel Ojeda, fuerte el aplauso para él, bienvenido Miguel. Muchísimas gracias amigo, muchísimas gracias, a ambos amigos, felicidades por la increíble presentación Nancy, y muchísimas gracias Abraham, por, por, por la invitación, y a todos los demás que el día de hoy se encuentran aquí, de igual manera, muchas gracias por su tiempo, felicidades por seguirse entrenando, pero sobre todo el día de hoy me siento agradecido, verdad, agradecido porque estamos coincidiendo, ya sea a través de este medio por Zoom, y la verdad es que el día de hoy hay gente que tal vez ya no le tocó despertar, gente que la separaron de su familia, o gente que el día de hoy ya no está, verdad, pero tú y yo no, tú y yo el día de hoy somos bendecidos por el solo hecho de estar aquí presentes, reunidos, aunque sea de forma virtual, es un poco diferente, verdad, a lo presencial, pero al final del día es una estrategia poderosa que nos está ayudando a, a poder crecer, así que, pues primero que nada, como te decía, me siento agradecido y bendecido de la oportunidad de seguir aquí con ustedes, así que bueno, el día de hoy quiero contarte un poco de mi historia, te voy a contar un poco de lo que hemos estado haciendo, y deseo compartir de corazón contigo, cosas que estoy implementando en mi negocio, y deseo de corazón puedan ayudarte a ti también, verdad, así que bueno, voy a iniciar rápidamente con mi historia, y un poco de contarte de mi historia, es decirte que yo era ese familiar, yo sé que varios de los que estamos aquí ya somos distribuidores, presidentes en construcción, y bueno, tenemos a ese familiar, o a ese conocido, o a esa persona que tal vez apreciamos o queremos, y que es esa persona que nos critica, tanto por hacer esta actividad, que nos dice todavía sigues en eso de Herbalife, todavía te dedicas a eso, o bien vamos entrando, y pues ya está la persona que nos está criticando de, ¿por qué abandonaste una actividad que llevabas tanto tiempo haciendo? Por ahora dedicarte a esto, y cosas por el estilo, entonces yo te quiero decir que yo era ese familiar, ese familiar que molestaba a mi patrocinadora, que el día de hoy es mi hermana, bueno, es mi hermana, y ella me invitaba al proyecto, y yo realmente no creía en el proyecto, pero no creía en el proyecto, porque ni siquiera me tomaba el producto, y entonces la verdad es que hoy en día, la mayoría de los que estamos en esta compañía, sabemos que es algo extraordinario, esta compañía, la verdad es que todo lo que nos ofrece, la posibilidad de poder transformarnos en las personas correctas, poder lograr todas nuestras metas, nuestros sueños más locos, y la verdad es que cuando uno ya está dentro, y uno lo está viviendo, pues quiere transmitir esa pasión y esa energía, pero los que están fuera, que en este caso era mi historia, pues no lo comprendemos, y decimos, ¿cómo es que tanta pasión, y tanta energía, y tanto entusiasmo, y ahí les lavan el cerebro, les lavan el coco, porque obviamente venimos de otro ambiente, o estamos vibrando en otra frecuencia, así que el día de hoy te quiero decir algo, esto podríamos comenzar a notarlo, si a ti te está costando trabajo reclutar a tu círculo de influencia, amigos, familiares, compañeros de trabajo, o te gustaría tener a la gente que más quieres dentro del proyecto, esto es lo primero que debías de empezar a hacer, y es mejorar tu testimonio, mejorar tu resultado, porque creo hoy en día que lo que más nos ancla, o lo que más hace que nosotros queramos estar dentro del proyecto, es el resultado de esa persona que tanto nos está invitando, así que esta frase es importante, y me gustaría que la anotaras, la gente no le dice que no a Herbalife, le dice que no a tu resultado en este momento, porque aún la gente teniendo una referencia negativa de Herbalife, por opiniones ajenas, si tu resultado es bueno, la gente dice que sí contigo, porque empieza a ver ese cambio, esa actitud, esa energía, ese entusiasmo, ese resultado físico o económico, así que bueno, eso fue lo que pasó conmigo, te quiero decir que tú que estás en esta llamada, no te preocupes, si hay alguien que te critica hasta por el botón, tenemos solución, pero pues la solución está en tus manos, mejorar tu resultado para poder atraer a esas personas, así que no te desesperes, es parte del proceso, ¿verdad? Me encanta algo que se me quedó muy grabado en un entrenamiento, y es que la gente que más criticamos, es la gente que más necesitamos del producto, en esa foto yo tenía 117 kilos, tenía 19 años, actualmente ya cumplí 36 años, pero desde los 15 años yo padecía hemorroides, tenía un problema circulatorio muy severo, y te quiero decir que gracias a la nutrición, logré perder más de 20 kilos de sobrepeso, en los primeros tres meses, y desde la tercera semana, corregí ese problema circulatorio de hemorroides, y la verdad es que para mí fue increíble, porque me sentí bien con el producto, la gente que me conocía alrededor me empezó a preguntar del producto, tal vez sin yo siquiera querer recomendarlo, pero eso hizo que yo me ganara 100, 200, 300 pesos diarios, y ahí fue como comenzó la historia, o mi historia dentro de la compañía, porque yo estaba estudiando la carrera de negocios internacionales en el Politécnico, y el poder recomendar el producto dentro de la escuela, pues me hizo poder generar un ingreso extra sin trabajar para nadie, simplemente recomendando el producto gracias a mi resultado, así que el día de hoy me siento muy contento de esto que te voy a contar a continuación, ella es mi mamá, es la mujer de mi vida, a una de las personas que más amo en esta vida, mi mamá, mi papá, ambos los amo demasiado, y te quiero contar que ellos son mis maestros de vida, y gracias a esas dos actividades que durante mucho tiempo hicieron, como mamá vender 28 años pambazos y quesadillas en la lechería, mi papá 42 años dedicándose a hacer albañil, somos ocho hijos, y de esos ocho hijos, siete, bueno, cuatro salieron de la UNAM, y cuatro salimos del Politécnico, hoy en día de esos ocho hijos, siete nos dedicamos a esta increíble carrera, que es ser equipo del presidente, y nos hemos dejado la otra carrera que estudiamos, para dedicarnos a esta carrera, que es ser equipo del presidente, así que hoy en día me siento muy contento, porque gracias a mi patrocinadora y mi hermana, desde hace más de diez años, ellos son jubilados, gracias a Herbalife, ella les ha logrado dar una buena calidad de vida, al igual que ya hoy en día, pues mis demás hermanos, porque todos ya estamos dentro del proyecto, y bueno, pues ya hay cuatro Gets, tres millonarios, y bueno, hoy en día te quiero contar algo, todos criticamos a mi hermana, cuando empezó con el proyecto, le decíamos que estaba loca, y hoy en día somos una familia de locos, todos estamos dentro del proyecto, así que, bueno, todo comenzó como te comparto aquí, tomándome el producto, recomendándolo en la universidad, y hace aproximadamente 14 años, 15 años, puse mi primer club de nutrición, y de mi primer club de nutrición, sucedió la magia, porque es como te compartieron hace ratito, nos pagan a través de un cheque de regalías, y varias maneras, pero de ahí salieron los primeros 18 clubes de nutrición, de mi primer club de nutrición, y aquí está una de las claves, para poderte duplicar más fácil en tu negocio, anótala, y es llenar tu club de clientes, la mayor cantidad de clientes posibles, dentro de tu club, porque un club de nutrición, o un lugar donde se hace ejercicio, o un protein, o sea cual sea la herramienta que tú manejes, es lleno de gente, se ve atractivo, pero si no hay gente dentro de tu negocio, a veces hasta la anfitrión se deprime, ¿verdad? Cuando al principio lo que ocupamos hacer, pues es trabajar, sembrar duro para poder cosechar, así que de mi primer club de nutrición, tenía como 60, más de 60 consumos, cuando empecé con este club, y de ahí salieron los primeros 18 clubes de nutrición, la gente me empezó a preguntar, que cómo hice para tener ese club, que querían tener un club, que querían formar parte del equipo, y ahí fue donde sucedió la magia, así que gracias a mi primer club de nutrición, hace como unos 10 años yo creo, me logré comprar mi primer carrito del año, salido de agencia, y esto me encanta, porque fue pagado gracias a mi primer club de nutrición, y gracias a Herbalife, a dedicarme a esta actividad, y te quiero contar que yo vengo de una familia, donde yo desde muy joven, desde no sé, antes de los 20 años, creía que la gente rica se compraba carros del año, que comprarse un carro de 150 mil pesos, era para gente rica, que subirse a un avión era para ricos, que ir a Disneylandia era para gente millonaria, esas eran mis creencias, porque mi visión de lo que yo me rodeaba era eso, entonces en familia todos éramos profesionistas, y nadie tenía carro del año, todos en transporte público, y cosas por el estilo, así que el día de hoy te quiero contar, y te quiero decir que algo muy importante, es el tipo de personas con las que tú te rodeas, para ver la visión que tú tienes, para las metas que tú quieres alcanzar, y bueno, se dio el primer carrito hace como unos 10 años, fue pagado gracias a mi club de nutrición, así que si tú tienes un club de nutrición, este es mi mejor consejo, llénalo de gente, tu club de nutrición, un club sano debe de tener más de 50 clientes, si no tiene más de 50 clientes, todavía está costando trabajo, pagar la renta, resurtir el producto, cosas por el estilo que normalmente suceden, cuando uno no tiene estabilidad desde su club de nutrición, entonces bueno, ya algunas otras metas económicas, camionetas, carros, ya todo eso ha pasado muchísimo, metas económicas que se han dado gracias a seguir en el proyecto, y bueno, esto es algo de lo que nos gusta mucho, de lo que nos apasiona, porque hoy en día, gracias a haberme quedado en este proyecto, pues me logré subir a mi primer avión, ya desde hace varios años, cuando yo no creía que pudiera subirme a un avión, por ejemplo, hoy en día conozco 13 países, a los cuales la compañía me ha mandado todos los años, porque hay un plan perfecto, para que tú puedas irte de vacaciones con toda tu familia, o con la gente que tú quieres, así que si tú eres distribuidor, te invito a que hagas un plan, y que tengas tu diagrama de metas, para tú poderlas lograr, y si la compañía ofrece algo, tú vayas por ese algo, porque si la empresa nos ofrece, a cualquier distribuidor, toda esta oportunidad, tú tienes que estar gozando de todas estas oportunidades, así que es muy fácil, tu club de nutrición con más de 50 consumos, y 6 clubes de nutrición con más de 25 consumos, y entonces tú te vas de vacaciones, la compañía te manda de vacaciones, a Acapulco todo pagado, a la Riviera Maya todo pagado, y te manda a otro país todo pagado, lo más básico, con un cheque de 50 mil pesos, o de más de 100 mil pesos, depende de las vacaciones, para las cuales tú califiques, así que el día de hoy te quiero contar algo, antes no creíamos en este proyecto, como te lo decía anteriormente, pero hoy en día me encanta, porque cada vez más gente se suma al proyecto, en esa foto que ves ahí, éramos 30 integrantes del equipo, algunos hicieron falta ahí, y de esos 30 integrantes, 22 éramos familia a familia, hermanos, primos, sobrinos, hijos, mamá, papá, los demás, los otros 8, familia de sangre, arbalifos, pero te quiero contar que hoy en día, nos sentimos contentos, de formar parte de este proyecto, de este plan, porque es un plan que nos ofrece, bienestar de salud, bienestar económico, bienestar emocional, y que toda tu familia, pueda empezar juntos a evolucionar, con un mismo objetivo, y poder disfrutar de todo esto, la verdad es que es increíble, así que esa es una de las fotos, donde ya empezamos a aparecer, todo el equipo, y normalmente viajamos así, ya casi toda la familia, siempre nos ganamos todos los hermanos, las vacaciones, y la verdad es que ha sido increíble, así que yo quiero, ya para cerrar esta parte de mi testimonio, decirte, si tienes alguien que te critica, no te preocupes, enfócate en mejorar tu resultado, porque mañana va a ser la persona, que más te admire, y qué bendición sería, que fueras esa persona valiente, comprometida, con carácter, que pudiera tomar las decisiones, correctas y asertivas, para que mañana puedas transformar la vida de toda tu familia, gracias a las decisiones que tú tomes de manera asertiva, porque te voy a decir algo, este camino del éxito no es fácil, porque con quien tienes que trabajar más es contigo mismo, Herbalay, hacer Herbalay es de lo más fácil, tenemos todos el mismo producto, todos el mismo plan de mercado, pero el entrenamiento de hoy, que vamos a tener hoy, de los próximos 30, 40 minutos, trata de eso, de convertirte en la persona correcta, para poder lograr crecer en el negocio, entonces vamos a hablar rápidamente de eso, solo quiero terminar diciéndote esta parte, que si la compañía ofrece todas esas recompensas, tú te las tienes que ganar, tú tienes que trabajar fuerte, para poder gozar de todo eso, si el plato está ahí, y te están diciendo que te sirvas, hazlo, nada más que a lo mejor tengas que mejorar habilidades, mejorar visión, mejorar entrenamiento, todo lo que tengas que mejorar, mejoralo, para que tú te puedas servir de ese plato lo que tú quieras, y entonces tú puedas gozar tal vez de todo esto, porque es increíble, una vez que tú calificas ahí, vas a querer estar siempre, y deseo de corazón que seas parte de ese grupo comprometido, que normalmente siempre está calificando, una vez, les quiero decir algo, tú te acostumbras a todo, a lo malo o a lo bueno, entonces acostúmbrate a lo bueno, una vez que te acostumbras a ello, no dejas de calificar, así que, bueno, vamos a hablar rápidamente del entrenamiento del día de hoy, un poco de nuestro entrenamiento, el día de hoy toca entrenamiento de liderazgo, toca entrenamiento con la persona más importante del mundo, contigo, así que vamos a comenzar, y el tema, el día de hoy, se llama convertirte en la persona correcta, debes de prepararte para aquello que tú quieras recibir, entonces vamos a hablar un poco de eso, antes de hablar del tema de lleno, quiero que tú anotes esta frase que es importante, y que si tú de verdad, no solo la anotas, la subregas con marcatextos, y si no la llevas a cabo, tu vida puede empezar a cambiar de una manera extraordinaria, bien podría cerrar el año de otra manera, si tú comienzas a elevar tus estándares, y vamos a hablar el día de hoy de todo eso, comienza a elevar tus estándares, bueno, pues ellos ya los conocen, hoy son famosos en todo Herbalay Intergalactic, todo el mundo los conoce, Club del Sherman 220K, próximos círculos del fundador, y bueno, cosas que ustedes ya saben, está de más decírselos, Jonathan e Isa, increíble, increíble, también testimonial, Club del Sherman 110K, y todo esto que está sucediendo, así que el día de hoy, esto que te dije anteriormente, es muy muy importante, comienza a ampliar tu visión, y a elevar tus estándares, porque la compañía está evolucionando, y creciendo de una manera extraordinaria, y si tú no empiezas a salir de tu zona de confort, y exigirte de una mejor manera, te vas a quedar, mucha gente se está quedando, mucha gente se ha quedado, hoy en día, desde hace uno o dos años, escucho gente que se salió por la pandemia, y se metieron a Chafalife, a Golife, a no sé qué tantas empresas patito, y hoy en día están regresando, a la compañía, porque se dan cuenta de quién es la mejor, pero solo perdieron uno o dos años de su vida, así que no te pase, porque te quiero decir algo, lo que ocupas tú es mejorar, así que anota esto por favor, todo lo que no evoluciona desaparece, así como los dinosaurios, así que tú no estás en entrenamiento continuo, evolucionando tu liderazgo y tu persona, pues obviamente la gente desaparece, se los come el mercado, Jim Rohn dice que el mercado paga valor, y si tú no llevas valor al mercado, no hay retribución de dinero, y si no hay dinero es obvio, yo no estaría en un negocio, que no me está generando dinero, obvio que me voy a buscar un empleo, o hacer otra cosa, o a vender lo que sea, mi familia tiene que comer, me explico, me pongo en los zapatos de las personas, pero entonces nosotros ocupamos, ponernos del otro lado, de la gente de éxito, de la gente que está creciendo, que lo está logrando, ¿por qué lo están haciendo? Y simplemente tiene que ver, porque ese trabajo, de lo que vamos a hablar el día de hoy, es continuo, es continuo, así que voy a mostrarles un poco de este video, me encantó, porque ahorita, estamos aprendiendo una estrategia de negocio, que me encanta, me encanta cómo, me están formando de manera personal, hoy comprendo, por qué no he llegado al equipo del presidente, pero me siento contento con mi proceso, porque sé que lo que viene, va a ser extraordinario, y te quiero decir, que es por todo lo que el día de hoy, te voy a compartir de corazón, sin embargo, fuimos con ellos, con este Jonathan e Isa, a aprender un poco, de cómo ellos hacen, sus clubes de nutrición, y me encantan, todos sus clubes de nutrición, anota esto, todos, 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 todos sus diamantes, todos sus primeros niveles, ellos, ellos tenían más de 147 consumos, todos sus primeros niveles, tienen más de 100 consumos, más de 100 consumos, tienen un plan de trabajo increíble, me encanta, porque mucha gente, que tiene la visión pequeña, justo el día de ayer, en mis historias, como decía Bran, yo fui a postear, posteé una historia, de unas donitas, muchas donas, ya las aprendimos a hacer, desde hace mucho tiempo, pero la gente, hubo muchas personas, que ven eso, y me dicen, wow, ya estás aprendiendo, a cómo ser las donitas, los test de colores, o cuando fuimos, por ejemplo, a este, con Jonathan e Isa, a ver lo del protein bar, la gente creía, que eran los waffles, que eran los sandwich, las pizzas, los hot cakes, y creen que eso es la magia, y realmente no, eso no tiene nada que ver, tú prepáralo como quieras, atiende como quieras, haz lo que quieras, realmente el valor agregado, es tu persona, y es de lo que vamos a hablar, el día de hoy, pero te quiero compartir algo, con respecto a, a este protein, porque este protein, me gustó, y pues yo vine, y casi puse uno igual, así que se los voy a mostrar, espero se pueda ver, es un video, a ver, vamos a ver si, si se ve bien, a ver. Gracias. 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 Y bueno, ahí realmente me encantó muchísimo todo lo que aprendimos. Él como Club del Sherman todavía atendía su club. Eso impactó a mi patrocinador que también es Club del Sherman 30K y a todos los demás también. Y eso es algo importante. Que nosotros estemos dentro de la jugada. Ese protein está hermoso. Hoy acaban de poner una zona para hacer ejercicio al lado de ese protein. En esa parte de atrás es como una pequeña oficina. A la gente ahí le explican del producto, le explican del negocio, les hacen faciales y cosas por el estilo. Es como una extensión del protein del club para hacer más herramientas. Entonces, me encantó toda esa parte. Entonces, les iré compartiendo a lo mejor un poquito más. Y el día de hoy te quiero compartir de algo muy importante de lo cual vamos a hablar el día de hoy y que es nosotros convertirnos en la persona correcta. Nosotros evolucionar con ello. Debemos de elevar mucho nuestros estándares. Mira, te voy a presentar esta foto rápidamente. Me siento bendecido por la persona que el día de hoy me está coacheando y me está ayudando a elevar mis estándares y a mejorar como persona. Todas estas personas que ves ahí tenían algunos entre 19 años y 27, 28 años. Todos estaban siendo reconocidos porque tenían un club de más de 100 clientes. Es generación H, es gente joven. Así que con esta foto te quiero decir algo. Eleva tus estándares, eleva tus estándares, porque eso va a ser muy importante. Va a ser que tú tengas metas, que puedas lograr mayores metas, pero sobre todo creo que el mejor regalo que le puedes regalar, no solo a tu familia o a la gente que te rodea, sino también a tu organización, a la gente que está creyendo en ti, es poder tener un mejor resultado. Que tus palabras vayan respaldadas con ese resultado que nosotros compartimos con la gente. Así que, bueno, esto te lo quise decir porque todo lo que no evoluciona desaparece. Y te quiero decir que hoy en día está entrando un mercado muy joven a Herbalife, un mercado que ocupa, un mercado más visual, más kinestésico, que ocupa de mejores resultados, de evolucionar. Yo estoy ahorita igual con lo de las capacitaciones. Nada más que hoy en día, es lo mismo, es lo mismo, se llama Universidad del Éxito, pero hoy en día le hemos puesto proyecto Hell Coach. Yo te quiero decir algo. Hell Coach creo que toda la vida, todos los que ya llevamos mucho tiempo en Herbalife, hemos sido, hemos sido. Y el gran reto viene en que por no ser congruentes e integrales con ser Hell Coach, es en español entrenador de salud. Nosotros como distribuidores de Herbalife somos entrenadores de salud. Somos esas personas que deberíamos de estar bien saludables, que se nos viera físicamente, que se nos viera en la piel, que se nos viera en nuestro resultado corporal, en nuestro resultado de negocio. Y entonces, tú al ser un buen Hell Coach, pues la gente te pregunta, ¿cómo hago para verme o sentirme como tú? Pero al no ser un buen Hell Coach, pues la gente dice, ¿a poco esos productos sí funcionan? Yo he escuchado que los tomas, bajas de peso y luego rebotas. Y entonces la gente sigue teniendo las mismas creencias de lo negativo que ha escuchado, porque tal vez no lo ve ni en tu testimonio. Así que el día de hoy te quiero decir que el mercado está siendo muy joven y tenemos que evolucionar nosotros con ello. Yo hoy en día, pues ya estoy arriba del tercer piso, ya voy para el cuarto piso. Esa gente madura que ya más debemos o más bien somos, ¿no? Pero te quiero decir algo, nos tenemos que preparar. Yo ya tengo cuatro hijos y a mí me gustaría que mis hijos el día de mañana vieran un buen resultado y ellos quisieran lograr lo mismo gracias a mi resultado que uno está logrando. Y no habría por qué estarlos convenciendo ni que se dediquen a esto, ni que hagan esto. Y que ellos mismos por inspiración y no por imposición decidan hacer con su vida, tomar el camino que ellos decidan, pero que decidan tener un buen resultado, ¿no? Justo hace ratito tuve una clase con mi coach, con mi maestro, y me encantó porque algo de lo que dijo me impactó. Y es algo que, bueno, que ahorita está vibrando dentro de mí. Y es verdad, él dice, no solo eduques a tus hijos, enséñales a tener éxito. Y esa parte es muy, muy, muy importante porque creo que como padres se nos ha dado esa bendición y ese gran regalo para tú poder mostrar el camino. Así que, bueno, esta parte me encanta porque dentro del entrenamiento algo de lo que nos dijeron es que niño gringo habla inglés desde chiquito y es verdad. Y yo te quiero decir algo con esta frase. Entonces, anótala, la mayoría de tu gente va a lograr la media del resultado que tú ya tienes. Así que si tú el día de hoy tienes 10 consumos, la gente que estés metiendo al negocio va a tener 5 consumos. Si tú el día de hoy tienes 25 consumos, 30 consumos, 30 clientes en tu club de nutrición, tu gente va a tener 10, 15. Si tú te enfocas en tener 50 clientes, más de 50 clientes, entonces tu gente va a empezar a alcanzar los 25, los 30. Y esto es importante porque, anótalo, la mayoría de la gente hace lo que ve, no lo que le dices que haga. Entonces, no es lo que dices, sino cómo lo dices y cómo lo compartes. Entonces, esta parte es importante porque entonces si nosotros elevamos nuestros estándares y comenzamos a tener clubes de nutrición o la herramienta que manejes con clientes sanos, con un mayor número de gente, pues entonces la gente que entra al negocio para ellos es normal. Si tu club de nutrición tiene más de 50 clientes, como te compartí de Jonathan e Isa, más de 100 clientes, ahorita unos testimonios increíbles de 320 clientes, para la gente es normal y ellos dicen, ese negocio es normal, yo quiero un negocio así. Pero entonces, ¿qué dentro de esa normalidad tú estás compartiendo para con la gente? Porque de ese tamaño está haciendo tu negocio. Así que eso es muy importante. Elevar los estándares de tu negocio, hasta un plan de trabajo, todos los días un cliente nuevo, todos los días una membresía más, el plan que tú lleves establecido con tu sistema. Así que me encanta esta frase, me gustaría que todos la notáramos, muchos la hemos escuchado de diferentes presidentes, pero es una gran verdad que aquellas personas que se preparan más en el entrenamiento son las que sangran menos en el mercado y esto es importante porque es verdad, la gente que suda más en el entrenamiento, sangra menos en el campo de batalla y es justo lo que te acabo de decir. Creo que quien se prepara mejor, tiene más habilidades, más valor para llevar al mercado y que el mercado pues pague ese valor, ¿verdad? Y tú puedas generar un mayor ingreso. Así que dentro de algo que nosotros ocupamos hacer como distribuidores de Herbalife, creo yo, anótalo por favor, es ser 100% interdependientes. Hay gente que es dependiente, hay gente que es independiente y hay gente que es interdependiente. Y tú ocupas ser interdependiente para poder crecer en este negocio. La gente que es dependiente es gente que nunca crece, ¿no? Gente que no se capacita, gente que lo tienes que estar jalando, arrastrando, gente a la que le tienes que estar mandando mensaje para que se conecten, no tienen una agenda, no tienen un plan de trabajo, se pierden, se perdieron muy fe ahorita con lo virtual, siendo que si no evolucionamos con lo virtual desaparecemos, cosas por el estilo. Entonces la gente que es independiente, pero que gente que todavía ocupa también de un poco de dirección y la gente que es interdependiente, esa gente que ha asumido 100% compromiso y responsabilidad de que su negocio depende de ellos, es la gente que normalmente trabaja, crece más rápido. Es la gente que tiene una filosofía empresarial, empresarial. Y yo te quiero decir algo, los empresarios trabajan con el recurso de otros, con el dinero de otros, con el esfuerzo de otros, y entonces así es como se hacen de verdad empresarios y se hacen ricos. Justo estamos en, estoy leyendo un libro y me encanta porque este libro, yo sé que lo has escuchado, te invito a que lo estudies y lo re-estudies y lo re-estudies, se llama Piense y hágase rico de Napoleón Gil y justo con ese tema te quiero decir algo, dice piense y hágase rico, no trabaje y hágase rico. Entonces esta parte es muy importante. Entonces para nosotros, que si de verdad queremos llegar aquí por el presidente o tenemos una meta grande. Así que, ¿qué es lo que ocupamos para nosotros salir de nuestra zona de confort y empezar a crecer en el negocio? Número uno, planeación. Tú ocupas ponerlo en una libreta, en una hoja y de verdad planearlo, escribirlo. Preparación, prepararte bajo ese plan. Eso es importante. Tener una preparación continua. Y entrenamiento. Salir a entrenarte sobre esa preparación que tú estás llevando a cabo. El día de hoy les quiero decir algo. Conozco o tengo distribuidores que llevan años planeando que va a ser su mejor año, pero ni siquiera se preparan. O hay algunos que planean y se preparan, pero nunca entrenan. Y yo te quiero decir algo. Tú no vas a aprender a manejar leyendo un libro. Tú no vas a aprender a tener un club exitoso con más de 50 consumos solo capacitándote y planeando. No. Tienes que salir a entrenarte. Tienes que salir a hacer ese trabajo. Es como la gente que quisiera tener un cuerpo fitness. Lo va a planear, se va a preparar, pero nunca entrena, nunca hace ejercicio. Pues obvio que el músculo no crece. Por mucho que tengas la planeación y la preparación, ocupas el entrenamiento, ocupas salir al campo de trabajo, ocupas dar las invitaciones, ocupas saber cómo pagarle a redes sociales, ocupas evolucionar con tu negocio y estar en el campo de batalla, estarte entrenando. Así que esos tres puntos son muy importantes. Así que, por favor, todos anotemos esto. Si tú quieres tener gente atractiva, ocupas volverte atractivo en el área de la calidad de gente que tú quieras anotar. Yo quiero que ustedes anoten esto. Es muy importante. Lo semejante produce lo semejante. El tipo de persona, el nivel en el que tú estás y lo que tienes es el tipo de personas que tú estás generando. Así que si tú quieres generar un mejor liderazgo, te tienes que preparar para ello, te tienes que pulir con ello, tienes que mejorar para poder atraer al tipo de persona que a ti te gustaría tener alrededor. Así que esto es muy importante. Si tú quieres tener gente de calidad, pues tú tienes que ser gente de calidad. Normalmente la gente optimista atrae gente optimista, la gente depresiva atrae gente depresiva y así en el negocio también. Así que tú tienes que ser de esa gente que tiene buena actitud, que son resolvedores de problemas, que siempre ven oportunidad, nunca reto y cosas por el estilo. Así que hay un tiempo para todo y creo yo que con esta pandemia, este ha sido uno de los mejores momentos en los cuales nosotros debemos de evolucionar, debemos de aprender a vendernos, a mejorar. Y yo creo que ustedes podrían anotar esto, es muy, muy, muy importante. Creo que hoy en día es 80% nuestra persona y 20% lo teórico, la estrategia, la técnica, el producto. Ustedes han escuchado muchos testimonios extraordinarios de gente que ha llegado a equipo del presidente y no sabe cómo funciona el producto o no sabe escribir, pero hoy son equipos del presidente, ¿no? Y entonces te quiero contar esto, es 80% nuestra persona y 20% el exterior. Entonces, te quiero decir algo, la gente mira al exterior y Dios mira al interior. Así que tú tienes que trabajar en tu exterior para tu negocio, es importante trabajar mucho en la parte de nuestra imagen, nuestro resultado físico. También tiene que ver con cómo hablamos ya, tener un lenguaje más limpio, más fluido, ya no con tantas malas palabras, no tan vulgar, no tan expresivo de forma negativa. Esto es importante, esto empieza a atraer a la gente que te rodea y trabaja en el interior para tu mejor socio, para ti, para Dios, para tú sentirte bien, vibrar en frecuencia alta positiva y estar más contento y más feliz. Esto es muy, muy importante. ¿Sale, vale? Entonces, bueno, yo creo que cuando el alumno está listo, el maestro aparece y esto es importante. Yo, el día de hoy, te quiero decir, busca a quién rendirle cuentas. Debes de estarle rindiendo cuentas a alguien. Normalmente, cuando no estás rindiendo cuentas, crees que vas bien, pero en realidad vas mal. Y es más, yo quiero que a tú anotes esto, por favor. Cuando no te preparas para el éxito, también te estás preparando para el fracaso. Nada es estático en esta vida, todo está en movimiento, no hay puntos medios, o estás creciendo o estás decreciendo, o estás avanzando o estás retrocediendo. Así que cuando la gente cree que no decide, está decidiendo no decidir. Entonces, esto es importante. Así que mucha gente, a veces estamos dentro del reto y le rendimos cuentas al reto, pues tenemos nuestra comida, nuestra hidratación, nuestras actividades diarias y vamos poco a poco mejorando nuestro resultado físico. No nos metemos al reto, no hay rendición de cuentas, no estás dentro de la jugada y estás haciendo lo contrario. Bueno, ahora no me tomo la malteada, me como unos tacos. Bueno, ahora no, híjole, no me desayuné la malteada, pero me voy a desayunar unos chilaquiles, unos huevos. Ah, bueno, hoy es domingo familiar, la familia se disfruta, ¿para qué? ¿Para qué estoy trabajando? Debo de disfrutar también con ello. Hoy es domingo de barbacoa, ¿no? Y así comienza un mal día. Entonces, cuando tú no le estás rindiendo cuentas a alguien, crees que lo estás haciendo bien, pero en realidad lo estás haciendo mal. Y me encanta esto, porque te quiero decir algo, a partir de que yo estoy empezando a rendirle cuentas a alguien, estoy empezando a mejorar en mi resultado físico, estoy empezando a mejorar en mi resultado espiritual, estoy empezando a mejorar en mi resultado de negocio, de ingresos y cosas por el estilo. Y te quiero decir algo, creo yo que si yo hubiese hecho esto desde el inicio, a 15 años que llevo de Herbalife, ya sería equipo del presidente. El problema, anótalo, esta es mi historia de fracaso, he sido muy terco e indisciplinado, y muy emocional de forma negativa. Entonces, el no trabajar en eso, yo creo que me ha mantenido en equipo del millonario, porque si yo ya hubiese controlado mis emociones, mi temperamento, mis disciplinas para bajar de peso, mis disciplinas de administración y finanzas con el negocio, yo hubiese enseñado bien a la gente a hacer el negocio, pero como tenía problemas financieros, pues le enseñaba a la gente lo mal que lo había aprendido. Entonces, pues si tú lo aprendiste mal, lo vas a enseñar mal. Y entonces, pero lo peor es que creemos que estamos bien, y al creer que estamos bien, pues enseñas cosas mal, y la gente se nos sale del negocio, ¿verdad? Entonces creo yo que si nosotros cuidáramos estos pequeños detalles desde el principio que comenzamos a hacer el negocio, estaríamos con el paso del tiempo en otro nivel, en otro año, como los niños de la escuela están en primero, primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, y no habría por qué quedarnos muchos años en el mismo grado. Usted no se lo permitiría a sus hijos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué permitirnos que nosotros sigamos en el mismo nivel, ya sea de mayorista, de mundo, de mundo activo, de get, de millonario, de presidente, inclusive, en el mismo, la misma cantidad de años, ¿por qué? ¿no? Entonces, esto es importante, chicos, así que creo que para construir, para construir nuestro negocio, y para poder construirnos nosotros mismos, esta es la clave, anótala, es clave, cuida los pequeños detalles, cuida las pequeñas disciplinas, porque dice Jim Rohn que el éxito es sutil, pero el fracaso también, y lo que estás haciendo de forma repetitiva, de forma continua, de forma diario, es lo que el día de hoy está construyendo el resultado que tú tienes, así que si tú quieres cambiar, si tú quieres mejorar para que las cosas cambien, tú tienes que cambiar, para que las cosas mejoren, tú tienes que mejorar, y eso lo hemos escuchado toda la vida, el problema no es escucharlo, el problema es hacerlo, y entonces tú tienes que cuidar estas pequeñas disciplinas, y te quiero decir algo, anótalo, son rituales a veces subconscientes, por eso es que tienes que reinventarte todos los días, y buscar reconstruirte, para poder hacer rituales saludables, que el día de mañana te pongan donde tú quieras estar, o tengas un mejor resultado en lo que tú quieres tener, así que el día de hoy te quiero compartir que la ignorancia no es ninguna bendición, busca la información correcta, y que la fuente sea verídica, no te quedes con lo que la gente te dice, con lo que escucha, siempre busca, busca nueva información, que te contribuye a ti, o que sume a tu proyecto, y esto es importante, anótalo en este punto número dos, anótalo y lo subrayas con marcatextos, recuerda, el día de hoy tenemos entrenamiento de liderazgo, es tu entrenamiento, y es con la persona más importante, todo lo que voy a decir el día de hoy, tómatelo directamente proporcionales contigo, el del problema eres tú, quieres mejorar, tienes que mejorar, si quieres que las cosas cambien, tú tienes que cambiar, así que anota esto por favor, y lo subrayas con marcatextos, tú el día de hoy eres la media de las cinco personas con las que más te juntas, eres la media, y tu éxito está directamente ligado con la gente con la cual te estás asociando, así que mi mejor consejo aquí es, busca siempre juntarte o rodearte de gente mejor que tú, en todas las áreas en las que quieres mejorar, si tú quieres mejorar en tu físico, busca juntarte con gente mejor que tú, si tú quieres mejorar en tus finanzas, júntate con gente que gane mejor que tú, si tú quieres mejorar tu relación de pareja, júntate con matrimonios sanos, con gente que lleva muchos años, en lo que tú quieras, si tú quieres tener una mejor relación con tu familia, con tus papás, busca ese tipo de asociaciones, porque te quiero decir algo, si tú eres el mejor del grupo en este momento, tú te haces como ellos, y ellos se hacen como tú, en pocas palabras, tú empeoras y ellos mejoran, así que busca siempre buscarte, ligarte a mejores asociaciones, en todas las áreas, que es un poco de lo que vamos a hablar, y lo que te decía hace ratito, busca siempre elevar tus estándares, esto es muy importante, en todas las áreas en las que tú quieras mejorar, pero creo yo que cuando trabajamos en ese 80% personal, todo fluye de una mejor manera, porque tú vibras en frecuencia alta positiva, empiezas a traer más de eso, de lo que tú estás enfocando, visualizando, entonces esto es muy importante, así que me encanta como lo dice mi maestro, y si quieres anótalo, porque creo que yo, este es el meollo de todo el asunto, tú te vas a hacer equipo del presidente, dos años después de haberte convertido en la persona correcta, ¿cuánto tiempo te va a tardar convertirte en la persona correcta? Personal, tu decisión personal, no es de nadie más, más que tuya, y convertirte en la persona correcta, creo yo es eso que nosotros el día de hoy hacemos, tengo otro coach que es de ejercicio, y este otro coach de ejercicio, lo dijo igual que mi coach de negocio, de vida, y me encantó, y por eso puse esa foto, porque justo un día estaba platicando con él, y él me explicó esto, y cuando él me explicó esto, yo venía de un viaje de Texas, y quien me está coachando ahorita en el negocio, me dijo lo mismo, en otras palabras, y dije es verdad, ocupamos convertirnos en la persona correcta, para poder atraer lo que nosotros queremos a nuestras vidas, así que salud, no solo es la ausencia de la enfermedad, esto bien lo puedes anotar, es muy importante para ti, salud no solo es la ausencia de enfermedad, es un estado de completo bienestar integral, así anótalo, salud no solo es la ausencia de enfermedad, es un estado de completo bienestar integral, uno, fisiológico, dos, psicológico, y tres, social, y todo esto se construye a través de tus rituales, de esos hábitos diarios, de los cuales te estoy compartiendo, y todos ellos, se forman de tu alimentación, de tu actividad física, de tu descanso, y de tu conducta social, es uno de los head coach, que nos está entrenando, dentro, para quienes saben un poco, o me compartieron ahorita, bueno, así como dijo Abraham, yo tengo un box de crossfit, en este box de crossfit, el objetivo principal, es que la gente esté tomando la nutrición, que la gente tome su pre-entreno, entrene, y luego su post-entreno, que es de aloe, antes de entrenar, terminando, o durante el entrenamiento CR7 ponche, terminando malteada con proteína, una o dos de proteína, es el objetivo, que la gente tenga resultado, y pruebe la mejor nutrición del mundo, lo mejor que el día de hoy existe, y hablaba con el coach sobre esto, porque él me decía, Miguel, me voy a sumar a tu proyecto, porque me encanta, pero te quiero decir algo, tú te tienes que convertir en un coach integral, yo ya no te quiero gordo, y yo dije, y yo dije, de este tipo de gente, quiero a mi lado, porque le estoy pagando, y me dijo gordo, y dije, cuidado, yo soy el que te pago, y dije, wow, es que, necesitamos, ocupamos de ese tipo de gente, que tiene altas exigencias para nosotros, y entonces habló de esto, y te lo voy a explicar, espero lo hayas anotado, son estos tres puntos, fisiológico, él me decía, y creo yo hoy, como distribuidor de Herbalife, fisiológico, tiene que ver con que, tengas que estar haciendo ejercicio, lo que quieras, pero hace ejercicio, 15, 20, 30 minutos, los que no están haciendo ejercicio, ocupan hacer ejercicio, por el simple hecho, de todas las sustancias químicas, que tu cuerpo genera, serotonina, endorfina, todo lo que tu cuerpo genera, para tú estar contento, feliz, fluir mejor, ser más asertivo, descansar mejor, no generar tanto cortisol, bla, 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 ¿no? Fisiológico, entonces, él me decía, tú tienes que entrenar duro, hacerlo bien, hacerlo con técnica, y ser el mejor, y dije, guau, ¿no? Y luego dijo, psicológico, una persona, hay atletas que son buenos, que tienen un buen resultado físico, que son buenos en lo que hacen, pero psicológicamente no están sanos, y la gente que no está psicológicamente sana, tiende a no tomar decisiones asertivas, o a no tener un buen comportamiento, y normalmente no tienen éxito, fracasan, ¿no? Por ejemplo, no sé, te voy a decir un ejemplo rápido de algo psicológico, alguien que tiene un buen resultado físico, y que como creo que tiene un buen resultado físico, puede estar tratando mal a las personas, ¿no? Y entonces la gente no se le acerca para poder lograr lo mismo, ¿no? En el negocio sucede lo mismo, aquí en Herbalife, por eso es que hemos escuchado mucho, o se ha hablado mucho, de tener una mala filosofía, no sé, alguien que empieza a ganar 20, 30 mil, 40 mil, 50 mil pesitos al mes, ya siente que es mucho, tiene acciones o mal comportamiento psicológico hacia las personas, y entonces las personas no quieren estar al lado de, o tener el mismo resultado, y entonces normalmente el cheque sube, pero como el liderazgo no ha crecido, pues el cheque se acomoda, todo se desploma. Entonces, fisiológico, psicológico y social, y me encantó como lo dijo Miguel Coach de ejercicio social, y lo mismo es para el ejercicio, para el negocio, te digo que me compartieron ambos lo mismo, por eso se quedó sembrado en mí, y es una filosofía que el día de hoy ya persigo. Social, dijo, tú no puedes ser un gel coach que está comiendo tacos, tú no puedes ser un gel coach que toma Coca-Cola, y tú no puedes ser de esos coach que están afuera de su box fumando, que a mí, les quiero decir algo, yo no estoy así como que mucho para lo de ser coach, yo estoy más enfocado en la parte de lo del producto, que la gente lo tome y todo eso, pero bueno, el proyecto que tenemos trata de ser coach, y que la gente tenga sus boxes, ¿verdad? y entonces, y él me decía, entonces, hay coaches que están fumando, hay coaches gordos, hay coaches que son infieles, que andan de infieles con la socia bonita, o sea, no, eso no, socialmente no vas a tener éxito, socialmente no puedes ser grosero, tú te encuentras a una persona en el, en el semáforo, y resulta que la persona te saluda con un dedo en medio, y tú no puedes contestar de la misma manera, tú tienes que ser diferente, casi escuchaba como si el coach me dijera, tú traes un botón de Herbalife, y tú la gente te está viendo, y creo que es verdad, así que el día de hoy les quiero compartir esto, porque creo que es lo más importante que nosotros ocupamos hacer, para como distribuidores tener éxito en nuestro negocio, renovarnos, renovarnos todos los días, no importa lo que ya hiciste ayer, no importa, no importa, tú tienes el día de hoy la posibilidad de volverte a reinventar, de volverte a construir, el pasado es experiencia, a partir de hoy, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿qué es lo que vas a mejorar? Sí, ayer cenaste tacos, ya, ya quedó ayer, ya, ya, a partir de hoy, ¿qué vas a mejorar? No, pues hoy me cenó mi malteada, y termino con Proleza, y Nightworks, y Anti-Snack, y algo que me ayude a oxidar la grasa, ¿no? Entonces, bueno, recuerda, salud no solo es la ausencia de la enfermedad, sino es un estado de completo bienestar integral, y como Health Coach, como distribuidores de Herbalife, eso es lo que nosotros ocupamos ser, porque la gente admira eso, es más, admira más un comportamiento social y psicológico, que uno fisiológico, entonces, pero es importante, es un conjunto de todo, así que, ¿qué tiene que ver con esto? Pues esto, tiene que ver con, anótalo, tu personalidad, tu carácter, tu resultado, tu autoestima, tu liderazgo, y estos siete puntos son claves, son siete puntos claves, que tú tienes que autoavaluar el día de hoy, para decidir, ¿qué es lo que tienes que hacer para mejorar? Y empezar a fluir de una mejor manera en tu negocio, así que, voy a ponerlos, tú puedes anotarlos, o puedes escribirle Creenshot, yo te recomiendo que si puedes, ya dibújalo, dibuja un círculo, este rombo, a este rombo, ponle siete, estas siete áreas que vas a ver ahorita, estas siete áreas, anótalo ahí, son siete áreas del líder de líderes, y recuerda que para que nosotros podamos avanzar más rápido en este negocio, ocupamos mejorar en esto, ocupamos mejorar en nuestro liderazgo, en todas las áreas, esto es importante chicos, porque nosotros ocupamos energía, y si tú no tienes energía para poder conectar con el otra área, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, si tú tienes problemas con tu pareja, pues normalmente el negocio no está bien, el club está igual, la gente lo abre tarde, no lo abre temprano, la gente no tiene una buena administración, descuida su negocio, le falta de galleta, finanzas insanas, no sé, si tú no estás bien con tu círculo social, bueno, voy a hablar del primero ahí, por ejemplo, el que dice físico-salud, este de físico-salud, deseo, bueno, quiero que ustedes pongan en este físico-salud, una calificación del 1 al 10, del 1 al 10, ¿qué calificación te pones en lo físico, en tu cuestión salud? ¿Qué número te pones? ¿No? ¿7, 8, 9, 10, no se preocupen, no les vamos a pedir que nos los muestren, pero sí háganlo, físico-salud, ¿qué calificación te pones del 1 al 10? No, pues yo, falta la lonjita, la pancita, la piel, ¿qué calificación te pones? Social amigos, el tipo de amigos que tienes el día de hoy, o el círculo social, o tu círculo de influencia, es influyente de forma positiva, hacia las metas que tú quieres lograr, o es gente que te distrae, porque si es gente que te distrae, debes de cambiar de sociedades, debes de deslindarte de esas asociaciones, y buscar nuevas asociaciones, como te decía, gente que eleve tus estándares, es más, quiero que anotes esto, busca siempre rodearte, de gente que tenga exigencias para ti, de gente que no tenga pelos en la boca, y te diga, ¿por qué estás gordo? si el producto funciona, ¿por qué estás gordo? De gente que te diga, y si el negocio es tan bueno, ¿por qué andas en transporte público? Busca siempre buscarte, asociarte con gente que eleve tus estándares, los líderes nos picudeamos, cuando algo no nos gusta, nos motiva, no nos deprimen, no nos tira, de, ay, sí es cierto, estoy gordo, no, sí es cierto, yo les quiero decir algo que me dijeron ahorita, y por eso estoy muy enfocado en mi peso saludable, y hace como unos meses, porque ahorita ya, pues ya llevo varios kilos abajo, pero hace algunos meses, un coach de ejercicio, que tenía buen físico, me dijo esto, me dijo, Miguel, yo veo que siempre te tomas tu chupapanzas, y la panza sigue igual, y dije, hijo de tu madre, ¿no? Y dije, y es verdad, la gente nos está observando, de lo que dices, esté conectado con tu resultado, y con lo que dices, hacia dónde va, entonces, busca siempre ese tipo de gente, que te saque de tu zona de confort, porque tú eres un líder, y porque tú estás buscando un nuevo nivel, en todas las áreas, siguiente punto, económico, finanzas, si tú el día de hoy, tengas o no tengas club de nutrición, anota esto, tú ocupas un engargolado, lo venden en la compañía, y tienes que aprender a tener administración sana de tu negocio, de tu negocio, es todo, cada uno de estos temas es muy extenso, lo solo lo estoy resumiendo, tú tienes un sistema para poderte capacitar en cada uno de ellos, y se te da un tema con respecto a esto, pero es importante, tú debes de estar llenando este engargolado, estar separando una sana administración, y cosas por el estilo, siguiente, familia e hijos, con respecto a tu familia, y a tus hijos, ¿cómo te sientes? ¿qué calificación te pones ahí? ¿no? Entonces puede ser, ¿no? Pues me pongo 6, 7, me gustaría ser un mejor padre, me gustaría ser una mejor madre, un mejor esposo, una mejor esposa, lo que tú decidas, ¿no? Y ya lo que tú tengas que hacer para mejorar en esa área. Siguiente parte, tu pareja romance, ¿no? Tu pareja romance, si en este momento tienes la pareja correcta, yo quiero que tú anotes esto, sobre todo para todos los solteros, este, para todos los solteros, si hay solteros aquí, y creo que una de las mayores, creo que una de las decisiones más importantes que vas a tomar en esta vida, es cuando te cases, elegir a la persona correcta, esto es muy importante, así que yo creo que a lo mejor por algo es importante el noviazgo, ¿no? Tú saber si sí o si no, y cosas por el estilo, pero bueno, solo te quiero decir con respecto a esto, si estás soltero, busca convertirte en la persona correcta, porque recuerda que lo semejante produce lo semejante, y si en este momento ya estás en una relación, y no es como a ti te quisiera, recuerda que para que las cosas cambien, y para que las cosas mejoren, el cambio comienza contigo, si tú quieres una mejor relación, pues comienza a ser tú más detallista, tú más cuidadoso con esos pequeños detalles, y ya después que cada quien haga lo que le toque, ¿verdad? Pero es ley de vida, primero das y luego regresa, primero damos y luego recibes, el querer recibir sin dar, o el querer recibir primero y después dar, es una mala fórmula. Siguiente punto, en la parte espiritual, en la parte del universo, esta parte es muy importante, en la parte de lo espiritual, ¿qué tan agradecido estás con lo que tienes el día de hoy? ¿Qué tan agradecido estás con lo que tienes el día de hoy? Justo apenas platicaba con un distribuidor, donde le decía, él vino a quejarse, entonces, pues cuando la gente viene a quejarse, sabe que se va a aguantar, y entonces le dije, bendecido deberías de sentirte, porque tienes que pagar una colegiatura, un transporte y una comida, porque creo que no tendrías la fortaleza, si te hubiera tocado un hijo con una enfermedad, a la cual tendrías que llevar al CRIT, a la cual tuvieras que estarlo hospitalizando, a la cual transfusión de sangre, a la cual esperar una operación, y le digo, ¿y te estás quejando por una pinche colegiatura? Digo, no, entonces, el día de hoy esta parte es importante, te quiero decir algo, ¿qué tan agradecido estás con lo que tú el día de hoy tienes? Esto es de tu esencia, de tu parte espiritual, no tiene nada que ver con religión, el día de hoy hay un hábito que estamos generando todos, y es que lo primero que se hace, es postear tu lista de gratitud, dime las cinco cosas por las cuales estás más agradecido el día de hoy, estoy agradecido porque tengo pies, no estoy en una silla de ruedas, estoy agradecido porque puedo ver, estoy agradecido porque tengo manos, puedo agarrar mi malteada, hay gente que no tiene manos, estoy agradecido porque tengo un techo, no estoy abajo de un puente, estoy agradecido porque tengo un plato de comida, estoy agradecido porque tengo la mejor comida del mundo, una malteada, hay gente que no tiene ni qué llevarse a la boca el día de hoy, que no tiene para sus hijos, o sea, en la parte espiritual, ¿qué tan agradecido estás? Y eso creo que ya en una ocasión también lo he platicado con ustedes, y es muy importante chicos, eso viene en el gran libro, la llave de la puerta de la abundancia es el agradecimiento, al que agradece lo poco que tiene, y se le dará en abundancia, al que no agradece ni lo poco que tiene, se le negará inclusive lo poco que tiene, entonces esto es muy importante, ¿qué tan agradecido estás con lo que el día de hoy está pasando? Dios tiene un plan perfecto para ti, está pasando por algo perfectamente perfecto, Él ya sabe cuál es el final, nada más tú confía y da lo mejor de ti, y no te quejes, si en este momento te llevó al desierto, fue porque algo ocupabas aprender, pero mejora, entonces por último, porque me voy a quedar aquí, ya se me acabó el tiempo, y no vamos ni a una cuarta parte del entrenamiento, carrera misión, nosotros estamos en una carrera, esta carrera chicos, anótenlo por favor, entre más profesional lo hagas, entre más profesional lo hagas, mejor resultado vas a tener, entre más profesional lo hagas, así que esta es una carrera, nuestra carrera se llama equipo del presidente, y entonces, ¿qué profesionalismo le estás metiendo a tu carrera? Les quiero decir algo chicos, yo acabo de regresar de un entrenamiento, donde me quedé impactado, y solo me di cuenta de algo, me hace falta mucho, profesionalismo en mi negocio, para poder llegar al siguiente nivel, quiero decirte algo, en esta parte, el testimonio que escuché, y el que más me impactó, fue de un chico, enero 2021, equipo del GED, ganando dos mil quinientos, casi tres mil dólares, casi sesenta mil pesos, equipo del GED, enero 2021, julio-agosto 2021, seis meses después, equipo del presidente, casi quince K, entre club de nutrición, entre bonos, entre regalías, casi sesenta mil dólares, casi un millón doscientos mil pesos al mes, de sesenta mil pesos, a casi un millón doscientos mil pesos al mes, y dije, guau, y escuché tres días de entrenamiento con él, y te quiero decir algo, que yo aprendí, para mí, y te lo voy a compartir, y es que no estoy haciendo mi negocio, de una manera empresarial, le sigo jugando al emprendedor, y por seguirle jugando al emprendedor, pues bien lo sabemos, tú haces como que trabajas, y Herbala ya sé como que te paga, pero si tú haces un negocio profesional, pues entonces Herbalife te paga de manera profesional, y es algo que ya sabíamos, nada más que pues en ocasiones ocupamos ver testimonios así, para ver que es posible, y para ver que si no cambias, pues si no evolucionas, el mercado te desaparece, así que chicos, esto es muy importante, estas siete áreas considero yo que son las más importantes, y durante varios años lo he escuchado, y ahorita que me he encontrado al maestro, que me está coacheando, me regresó a esto, pum, y me dijo, ¿quieres crecer? Ocupas convertirte en la persona correcta, y convertirte en la persona correcta, pues básicamente es todo lo que yo les acabo de compartir aquí, que tiene que ver con esto, un estado completo de bienestar, creo que cuando tú eres feliz, es más fácil que logres tus objetivos, eso es muy importante, así que el día de hoy, pues creo que el tiempo se nos ha acabado, así que me gustaría, me hubiese gustado compartirles todo lo demás, pero voy a terminar con esto, y les quiero decir algo, que es muy importante, analiza lo que has logrado en los últimos cinco años, y si no es el resultado que tú quisieras, recuerda que puedes reinvertarte, puedes mejorar, todos tenemos el deseo de ganar, pero lo que de verdad debemos de tener, es esto, anótalo, debemos de tener el deseo de prepararnos, de mejorar, porque entonces si nosotros nos preparamos y mejoramos, vendrá un mejor resultado, en el área que tú quieras, sin embargo te quiero decir algo, en la experiencia que llevo en Herbalife, que llevo 15 años, creo que de todos mis distribuidores, la gente normalmente se ha salido por dos cosas, una, porque no supo controlar sus emociones, y no tomó las decisiones correctas, y dos, por problemas financieros, por problemas económicos, y creo yo que si nosotros nos enfocamos, en hacer las cosas bien, no habría, si tienes buen entrenamiento, buen desarrollo empresarial, buen liderazgo, no habría por qué no ser emocionalmente sano, y si tú te enfocaras, en cuidar bien tus finanzas, desde un inicio, te quiero contar que uno de mis amigos ahorita, que está siendo uno de mis maestros, ese equipo del millonario, ya va para el 7500 también, pero me encanta, porque su testimonio, me cuenta, y su testimonio, como equipo del GED, a los cuatro años, se compró su primera casa, una casa bien bonita, bien hermosa, como equipo del GED, y la compró de contado, y le construyó ciertas cosas, y dije, como equipo del GED, ahorita como equipo del millonario, se va a comprar una casa hermosísima, en una zona residencial, al lado de un lago, y ese equipo del millonario, y ahorita me está enseñando ciertas cosas de finanzas, y te quiero decir, qué importante es cuidarlo desde un inicio, entonces el no administrarte de manera sana, y el no tener control emocional, pues hace que también uno no tenga un buen resultado, así que bueno, ahorita no sé dónde está, pero era uno de los puntos a tratar, nada más que ya se nos acabó el tema, por último, no te equivoques, no el hecho de que estemos movidos todo el día, quiera decir que estamos produciendo, hay una gran diferencia entre productividad y actividad, y esto es importante, no es trabajo matado, trabajo todo el día, sino es trabajo inteligente, acuérdate de lo del libro que te dije hace ratito, es piense y hágase rico, no trabaje y hágase rico, entonces esto es importante, tener un plan de trabajo, y por último, bueno, me gustaría compartirles todo, una disculpa, pero te quiero decir algo, tú ocupas buscar a alguien a quien rendirle cuentas, si no le estás rindiendo cuentas, a veces creemos que tenemos la instrucción correcta, y realmente la actividad que estamos llevando a cabo no es la correcta, y entonces el no hacer la instrucción correcta o bien ejecutada, pues no nos da el resultado, y entonces la gente vive autoengañada, creyendo que hace Herbalife y que está avanzando, y realmente no está avanzando, así como esta persona que dijeron, no sé por qué no bajo de peso, si me dijeron que una hora en la caminadora, pero si tan solo rindiera cuentas, el coach podría decirle, no, espera, es caminando, así de simple sucede en el negocio, entonces bueno, voy a terminar, ya para concluir con esta clase chicos, te quiero decir, que debemos de tener claro, que no nos falta capacidad para crecer en este negocio, yo creo que todas las personas que el día de hoy estamos en este negocio, somos capaces, lo que nos hace falta es compromiso, y dejar de victimizarnos, y comenzar a ser responsables con nuestro negocio, lo que más mata un distribuidor es esto, justo lo que te decía hace ratito, y anótalo, porque esto es lo que saca la gente de la jugada, ¿sale vale? Dejar de entrenarse, el entrenamiento es como la comida, debe de ser varias veces al día, varias veces al día, así como comes varias veces al día, tú tienes que estarte entrenando mentalmente en la mañana, a mediodía, y en la noche, ya si haces colaciones de entrenamiento, también hazlas, ocupas entrenamiento mental, 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 el entrenamiento es continuo, porque los retos son continuos, la vida es continua, y así como ocupas comida para vivir, ocupas entrenamiento mental, para poder tomar decisiones asertivas y correctas, en lo que pasa tu día a día, en todo lo que pase, siguiente, no administrarte, no llenar viento engargolado, esta me encanta, anótenla por favor, lo que más mata un distribuidor, es no vivir de sus ventas, y no vivir de sus ventas, nos mata, como distribuidores, porque tenemos que estar agarrando el cheque, para cubrir puntos de volumen, o hacer cosas que no debemos de hacer, justo ayer recibí un curso de finanzas, donde me dijeron, si tu negocio ocupa inyección, a cada ratito, ciérralo, eso no es negocio, entonces, y mucha gente he escuchado, que lleva años en Herbalife, y dice, es que necesita mi club, una inyección de producto, necesita una inyección de capital, para la renta, y para no, si necesita inyección, no es negocio, entonces, pero porque no es negocio, que es lo que estamos haciendo, que no hace negocio, verdad, por siguiente, con quien te juntas, eso lo hemos visto muchísimo, chicos, busquen ustedes, agruparse con las mejores personas, a mí me encanta, porque yo en la oficina, tengo el grupito de gente, que siempre está en las mesas, de hasta adelante, con buena actitud, con buena energía, pero también tengo el grupito, de gente quejumbrosa, que se queja de todo, del patrocinador, del clima, del calor, de que se fue la luz, de que no sé a qué vine, y se juntan, también se agrupan, entonces, busca juntarte con buenas asociaciones, busca con quien, con quien te juntas, entonces, y para terminar, busca tener pequeños logros continuos, creo que el inicio de todo éxito, es la pasión, tu energía, ese entusiasmo que tú tengas, y la mejor manera, de seguir generando energía, que te dé entusiasmo, y que te dé pasión, es buscar tener pequeños logros continuos, ¿cómo te sientes tú, cuando estás bajando de peso? ¿Cómo te sientes tú, cuando tienes un cliente nuevo? ¿Cómo te sientes tú, cuando tienes un distribuidor nuevo? ¿Cómo te sientes tú, cuando tienes un distribuidor nuevo, capacitándose? Hasta tomas nota, no me vaya a estar viendo, pero cuando no tienes, entonces, entras en esa monotidad, que normalmente nos desenfoca, entonces, en todas las áreas de tu vida, donde tú te quieras mantener, teniendo un nuevo resultado, o mejorando tu resultado, busca tener pequeños logros continuos, así que chicos, por último, bueno, recuerda, que la pasión es el inicio de todo éxito, pero creo yo que para este negocio, esto es clave, así que bien toma el screenshot, o bien anótalo, y lo subrayas con marca textos, si no puedes controlar tus disciplinas, no intentes hacerte equipo del presidente, si no puedes controlar tus disciplinas, primero enfócate en controlar tus disciplinas, en ver qué es lo que tienes que mejorar, qué es lo que tienes que corregir, para poder seguir avanzando, así que chicos, por el día de hoy, por mi parte ha sido todo, creo que agarré mucho más tiempo, discúlpenme, pero deseo el día de hoy, esta clase les haya servido de algo, y pues los veo pronto, primero Dios, sale Valé, y pues fue un placer amigo, Muchísimas gracias Miguel, hemos recibido una capacitación, sumamente interesante, me gustó mucho, porque se resume, todo lo que él nos decía esto, si quieres crecer, ocupas convertirte en la persona correcta, qué interesante pregunta, saber si estamos siendo la persona correcta, o si podemos mejorar, en estas siete áreas, del cual él nos hablaba, estoy seguro que hoy, no sólo recibimos información, para nuestro negocio, sino que como te lo dije al principio, recibimos información, para nuestra vida, lo que él nos estaba hablando, y lo que él nos estaba diciendo, no solamente va a servir, para hacer mejorar tu negocio, sino va a servir, para hacer mejorar también nuestra vida, de verdad, gracias Miguel, por tu tiempo, por tus palabras, por este entrenamiento espectacular.